Tienes esos lindos ojos que al mirarlos me haces tan feliz Y vas a ver que soy su dueño Tu boquita roja que me encanta y decir que eso es pa' mí Me haces sentir que ando en el cielo No sé mirada, sin ti soy nada, tú eres mi todo, tú eres la pieza Esa que encaja, la que faltaba y a mi corazón lo complemento Si estás conmigo todo es perfecto, de un momento nadie te llega Carita de ángel, corazón puro, bella por dentro y bella por fuera Siento que la luna está celosa por como tú brillas De un lunar te cambio, tú eres una entre un millón mi vida Si vieran lo que vi, tu hermoso sonreír Ningún astronauta vuelve a buscar estrellas Me gustas solo tú y nadie más que tú Como decir que no a tus labios de cereza Y es la próxima corazón Si tomas mi mano te lo juro que me pones a temblar Pues es el amor que yo siento Todos los días del año yo a ti te lo quisiera celebrar Como un 14 de febrero No sé mirada, sin ti soy nada, tú eres mi todo, tú eres la pieza Esa que encaja la que faltaba y a mi corazón lo complemento Si estás conmigo todo es perfecto, de un momento nadie te llega Carita de ángel, corazón puro, bella por dentro y bella por fuera Eres tú la niña de mis sueños Si el quererte es tanto Te traje las flores más bonitas y no son del alto Si vieras lo que vi, tu hermoso sonreír Ningún astronauta vuelve a buscar estrellas Me gustas solo tú y nadie más que tú ¿Cómo decir que no a tus labios de cereza? ¿Cómo decir que no a tus labios de cereza?